Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Poco C40. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes, y aquí abrimos la pestaña sobre el teléfono, la primera de aquí, y luego pulsamos, bueno, aquí arriba a la derecha, nombre del dispositivo, aquí podemos, bueno, renombrarlo. Después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha, y como ves, bueno, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.